...que siento que... Bien, Lagarto, llegamos hasta uno de los extremos de la ciudad de Córdoba, uno de los ingresos y egresos que habitualmente tiene una importante cantidad de tránsito y justamente esta noche, a las 0 horas ya del día jueves, se va a habilitar el viaducto Colón de esta obra de tropezón que pretende finalizar antes del fin de año. Aquí estamos con el Ministro Calvo, bueno, una obra esperadísima por todos los ciudadanos, tanto de Córdoba como de La Calera, gente que viaja a Punilla y que va a estar habilitada por lo menos un tramo, un trayecto desde esta noche, ¿no? Sí, un trayecto quizás el más importante de la obra que tiene que ver con el viaducto de la Avenida Colón, que va a permitir con este viaducto de 1.500 metros poder vincular de forma definitiva La Calera con la ciudad de Córdoba y también poder habilitar hacia el acceso norte todo lo que tiene que ver con las ramas de aproximación que tiene la Avenida Cárcano para hacer los giros y sobregiros necesarios para poder vincularse con Carlos Paz, con el Estadio Mario Kempes, la parte norte de la Avenida Cárcano está absolutamente finalizada, lo que tiene que ver con las ramas de aproximación. Aún falta el segundo nivel, que es el puente que se está viendo en este momento, que se está trabajando para poder habilitar cuando esté la finalización de la obra. Pero en definitiva, Andi, esta es una de las habilitaciones más importantes. Por este viaducto pasan alrededor de 35.000 vehículos día, que van a permitir una mayor fluidez sobre el tránsito durante la ida y venida hacia La Calera y los distintos tramos que tenga que haber de habilitación para entre Córdoba y la ciudad de La Calera. Así que, con esta habilitación parcial, nosotros pretendemos resolver el 70% del problema de tránsito que tiene hoy el nudo vial del tropezón, que recordemos que es el nudo vial urbano más importante que se está construyendo en la Argentina y que, sin dudas, a partir de esta habilitación vamos a lograr un mejor tránsito vehicular y una mayor seguridad vial, no solamente para los vehículos, sino también para los peatones. Bien, y el otro tramo, el que va por debajo de este viaducto, ¿cuándo va a quedar finalizado, Ministro? La próxima habilitación ya es la habilitación definitiva del nuevo vial del tropezón, que la tenemos previsto para el mes de octubre, que tiene que ver fundamentalmente sobre la parte sur de la avenida Cárcano, que estamos trabajando, necesitamos hacer la habilitación de la avenida Colón para poder empezar a trabajar rápidamente en el sector sur. Ustedes verán que en el sector norte, el puente de la avenida Cárcano está finalizado, se están construyendo los terraplanes de aproximación, lo que es la rotonda del tercer nivel, del primer nivel del nudo vial, está absolutamente finalizado ya con la habilitación definitiva que va a quedar a partir de la habilitación de hoy a las 24 horas. Gracias, Ministro. Gracias a ustedes. Bien, Lagarto, siguen allí ustedes. Bueno, perfecto, muchas gracias, Andy.